La tarea de la comunicación como proceso y proyecto político de la Organización Indígena Nasa Chacha, su finalidad principal es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región a partir de la creación de conciencia. Una herramienta, un espacio más dentro de nuestra organización para fortalecer el tema territorial, para fortalecer el tema también de la defensa de nuestros derechos a través de este espacio, un espacio más político, el cual nos ayude a nuestra organización a visibilizar todos los ejercicios y todos los trabajos que se vienen desarrollando día a día dentro de cada uno de nuestros territorios. El propósito es generar conciencia, educación y espacios de formación desde los escenarios de la información. La comunicación es acompañar el trabajo que vienen haciendo nuestras comunidades en coordinación con las autoridades, los diferentes escenarios que se convierten en el plan, en el desarrollo del plan de vida de cada uno de los territorios en la región de tierra adentro. Por eso siempre hemos mencionado que la comunicación tiene un sentido muy importante. Primero, el escenario espiritual. Segundo, en términos políticos y también hoy por hoy podemos hablar de las herramientas tecnológicas que nos permiten hacer comunicación. Como comunicaciones con las autoridades, visitar los territorios, caminar los territorios, acompañar a las autoridades en otros espacios políticos, territoriales, organizativos, no solamente acá local, sino a nivel regional. Desde la creación de la estructura de gobierno propio de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales NASA Chacha, se convierte en un proyecto político mucho más que el manejo de las herramientas comunicativas. El tema de comunicaciones ha ayudado también a que las mismas autoridades y también nuestra misma estructura propia, en este caso la NASA Chacha, sea visibilizado a nivel local, regional, nacional e internacional, a través de todo el trabajo que se ha hecho, como les decía, no solamente como radio, sino también como otros espacios, prensa, escrita, a través de la misma página que tiene la Asociación NASA Chacha. En la actualidad, el trabajo de comunicación NASA Chacha se ha convertido en un emisor de información independiente. No depende de las políticas, intenciones o intereses particulares. Depende de una visión organizativa. Depende de unos intereses comunitarios. Entendiendo la importancia de la comunicación desde el uso de los medios alternativos y comunitarios como herramientas de formación política. Para este, la comunicación es la encargada de ir solucionando poco a poco las necesidades que van surgiendo para las comunidades, primando el beneficio común por encima de lo individual. Este es el rol de la comunicación NASA Chacha en la región de Tierra Adentro. Es un brazo político, es una estrategia política que permite avanzar en aras de defender la vida, el territorio donde convivimos las comunidades. La estrategia de comunicación se ha enfrentado a diversos obstáculos a la hora de acompañar los procesos de las comunidades y de las autoridades. Sin embargo, en los últimos años, con la ayuda de las mismas autoridades y comunidades, tiene grandes logros a resaltar y aquí se puede mencionar uno a uno las líneas y las herramientas comunicativas que durante el paso del tiempo se han alcanzado. Y el proyecto de comunicaciones, en los últimos años hemos venido avanzando utilizando el tema tecnológico, la puesta en funcionamiento de la página de la asociación denominada tierraadentro.co. En ello, pues hemos estado visibilizando no solamente en nuestro municipio o la zona tierraadentro, sino a nivel nacional, internacional, cada uno de los formidores que se desarrollan dentro de nuestra organización, los avances, las dificultades. El tema de las redes sociales, Facebook, Instagram, hemos utilizado también Twitter. Todas estas herramientas las hemos apadrinado para poder tener información de primera mano, no solamente dentro de nuestro territorio en tierraadentro, sino también con los otros medios y colectivos de comunicación que hacen parte de la red AMSIC. Hemos obtenido importantes logros desde el escenario de la comunicación. Uno de ellos es la recuperación de confianzas entre los sectores habitantes de la región, contribución a la participación política de los habitantes de este municipio, igualmente el aporte al fortalecimiento de la cosmovisión y valores propios de la identidad cultural que conlleven a establecer armonía entre hombre y la madre tierra. Igualmente está la reafirmación de la autonomía territorial y el tema de la cultura. Igualmente está el tema de la difusión de productos comunicativos, educativos a través de los programas de radios. En este sentido, reconocemos que hemos tenido un avance muy importante cuando de posición política de la organización Nasa Chacha se trata y no solo a nivel zonal, sino también a nivel regional y nacional. Y de esta manera, hoy por hoy somos un componente político de la estructura de gobierno propio de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa justa y no estereotipada partiendo de códigos éticos en los medios externos como organización indígena, aprovechando el uso de las herramientas de la tecnología de la información y las comunicaciones de los programas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.